Rogers, Steven Deme una oportunidad Lo siento, hijo Te estoy salvando la vida El general Patton ha dicho que la guerra se hace con armas Pero la ganan los hombres Nunca aprenderás a rendirte, ¿verdad? Podría pelear todo el día Vamos a formar el mejor ejército Debería ir con vosotros ¿Crees que no sirvo para esto? Esto no es la calle, es la guerra Pero un ejército empieza con un hombre Cinco intentos en cinco ciudades distintas Te ofrezco una oportunidad Seréis los primeros de una nueva raza de supersoldados ¿Por qué yo? Porque el hombre débil conoce el valor de la fuerza El valor del poder No me ha dolido Eso era penicilina Vamos a ganar esta guerra Porque tenemos a los mejores hombres Ahora, señor Stark Ellos llevarán personalmente A Adolf Hitler Al infierno ¿Cómo te sientes? Más alto Su tarea no será sencilla ¿Quién es usted? El primero de muchos Su enemigo No es como esperan Lo sé si podré Por eso fuiste elegido ¿Qué dices? Que funciona ¿Qué? stirra ¿Qué dices? Gracias.